Papá, ¿se acuerda cuando andamos caminando en aquellos tiempos? Sí, muy bonitos tiempos, pero muy duros también, hijo. Desde niño me ha tocado batallar, con mi gente allá en el rancho yo me enseñé a trabajar, como olvidar cuando me tocó chambear, con el viejo del sombrero como extraño ese lugar, cuando montaba que ensayno que un día me tocó pasear las toleadas, siempre pude disfrutar. Aún recuerdo cuando iba a aquel lugar, las fiestonas y los bailes en mi mente siempre están, con mis botas y sombrero me verán, pura edición limitada siempre me verán portar, aunque todo en esta vida no es tan fácil de alcanzar los problemas, yo los pude superar. Un coñac para empezar, en mi martín pa' enfiestar, las pebitas nunca me pueden faltar. Y que suene la bandona, porque traigo muchas ganas de tomar. Y un saludo pa' toda la gente de Cerro Agudo, Mocorito, Sinaloa, viejón, y seguimos avanzando. Cuando piensas que todo tranquilo está, de repente el agua es suda, a mi puerta fue a tocar, pero qué sorpresa se vino a llevar, no sabía que con pared se podía topar, tengo un ángel que me cuida desde el cielo, le doy gracias por sus bonitos recuerdos. Se dice que en la familia siempre debes de confiar, el mundo da muchas vueltas y te pueden traicionar, a veces se gana y a veces se pierde, pero todo en esta vida se devuelve. Muchas bendiciones yo les mando un saludo para todos en el rancho. Un coñac para empezar, en mi martín pa' enfiestar, las pebitas nunca me pueden faltar. Y que suene la bandona, porque traigo muchas ganas de tomar.